¿Por qué de verdad no quería morirme sin ver campeón al Atlas? ¡El Atlas es campeón del fútbol mexicano! Este equipo no para de correr, de presionar, de ir para adelante. Yo soy el técnico de unos jugadores que tratan de volcar la idea que uno tiene y me siento completamente identificado con mis jugadores. ¡El Atlas es campeón del fútbol! ¡El Atlas es campeón del fútbol!